Areti y Dimitros Kularmanis y sus tres hijos pequeños viajaron de Toronto a la ciudad de Nueva York para una reunión familiar el 19 de septiembre de 1970. Para la feliz ocasión se quedaron con sus padres en su apartamento de la planta baja en el barrio de Queens. En un instante la celebración se convirtió en tragedia. A las cuatro y media de la madrugada siguiente Areti se tambaleó en los brazos de su esposo con sangre brotando de una herida profunda en su garganta. Los médicos de la sala de emergencias trabajaron frenéticamente pero la joven de 23 años murió cuatro horas después. Faltaban joyas y dinero en la habitación por lo que la policía especuló que un ladrón había entrado por una ventana y Areti lo enfrentó. La afilada estocada de un cuchillo silenció sus gritos. El caso no llegó a ningún lado hasta la mañana del 20 de marzo de 1972 cuando Armando Perniola fue a despertar a su hija Camille de 17 años y la encontró muerta en una cama empapada de sangre con una herida de arma blanca en el pecho. El asesino fue tan silencioso y rápido que el hermano de siete años de la niña que compartía la habitación no se despertó durante el ataque. Su cama estaba al lado de una ventana en su apartamento de planta baja, no lejos de la escena del asesinato de Kularmanis. Menos de un mes después, en la misma zona, el asesino nocturno se cobró otra víctima, Clara Torielo, de 21 años, una secretaria rubia y prometida de un oficial de policía de Nueva York. Alrededor de las 7 de la mañana del 13 de abril, la hermana de Torielo había entrado en la habitación de Clara con el fin de despertarla para ir a trabajar y la encontró muerta, con cuatro puñaladas en el cuello y la espalda. A excepción de la tapa de plástico de un secador de pelo eléctrico, estaba desnuda. La secadora todavía zumbaba cuando su hermana descubrió el cadáver. La habitación de Torielo estaba en un apartamento de planta baja. Como en los otros crímenes, el asesino había entrado por una ventana abierta pasada la medianoche. Más de 50 detectives fueron asignados al caso, mientras el terror del Queens Creeper se apoderaba del municipio. Las mujeres no salían a la calle sin una escolta. Las calles estaban desiertas y los perros grandes comenzaron a aparecer en los patios traseros, entrenados para ladrar a cualquier extraño que se acercara demasiado. Durante la primavera hubo informes dispersos de un demonio silencioso que amenazaba a las mujeres en la noche. En un caso, una mujer que dormía con su esposo se despertó y vio que el brazo de un hombre y una mano que sostenía un cuchillo de hoja larga atravesaban la ventana. Sus gritos lo asustaron. Unos días después, otra durmiente no tuvo tanta suerte. Alrededor de las 3.45 de la madrugada, John y Angeline Janusko se despertaron con los gritos de su hija Debbie de 15 años. Corrieron a su habitación y la encontraron sentada en la cama, con sangre brotando de su pecho. —Me apuñaló. Metió la mano por la ventana —les dijo— y se desmayó. Ella nunca recuperó la conciencia. El asesino se subió a una caja de leche de metal para alcanzar la ventana. La policía tenía algunas huellas dactilares parciales de los marcos de las ventanas, pero no mucho más, excepto la tarjeta de visita del asesino. Un sostén cortado. Se había encontrado uno en cada escena del crimen, ya fuera de la víctima o robado de un tendedero. —Tiene un fetiche por los sostenes —dijo un investigador al periódico News. Cuatro días después del asesinato de Janusko, la policía tenía un sospechoso. El 21 de junio, dos detectives vieron a un hombre demacrado de metro noventa, aproximadamente, merodeando por el vecindario. Encajaba con la descripción que varias chicas habían dado a la policía de un extraño que las había estado acechando. Joseph Baldi, de 31 años, vivía de la asistencia social en una casa de huéspedes a escasos metros de sus víctimas. Tenía un coeficiente intelectual de 79, un largo historial criminal, y había estado entrando y saliendo de instituciones mentales desde 1962. Era un hombre muy robusto. Al momento de su detención medía un metro noventa centímetros. En su habitación los detectives encontraron cuchillos, una pistola y varias revistas para chicas. Él no era ajeno a la policía. La horrible verdad sobre Joseph Baldi era que, en el momento de los últimos tres asesinatos, debería haber estado encerrado. Estaba en la calle debido a una interrupción en la comunicación entre los tribunales, el sistema estatal de hospitales psiquiátricos, dos oficinas de fiscales de distrito y las agencias de aplicación de la ley. El 5 de septiembre de 1971, la policía atrapó a Baldi huyendo de un apartamento donde se había cometido un robo. Cuando lo detuvieron, sacó un arma y disparó a uno de los oficiales, pero falló. Baldi fue arrestado, trasladado al hospital psiquiátrico de Mitt Hudson y luego, en noviembre, al hospital estatal de Creedmoor. Mientras tanto, el 23 de diciembre de 1971, un gran jurado lo acusó de intento de asesinato. La notificación de la acusación fue enviada a Mitt Hudson, pero, por razones inexplicables, no consta en los papeles de Baldi que intentó dispararle a la policía durante su captura. Por lo tanto, se le trata como un recluso normal y, debido a que se comporta de manera ejemplar, se le permite salir de la institución con bastante frecuencia y, a veces, incluso por las noches. Como resultado, cuatro niñas más son atacadas en sus casas, pero, afortunadamente, todas sobreviven. Gracias a su comportamiento ejemplar y a la falta de constancia en la documentación, el 21 de enero de 1972, los funcionarios de Creedmoor liberaron a Baldi sin notificar a la policía. La ola de apuñalamientos comenzó poco después. Durante su interrogatorio, el sospechoso entró y salió del trance. Describió los asesinatos y recreó el asesinato en la casa de Llanusco, según documentos judiciales. «Creo que lastimé a una chica», le dijo a los detectives. «La corté». En 1974, Baldi fue condenado por el asesinato de Llanusco y varios otros cargos y sentenciado de 25 años a cadena perpetua. Sus abogados apelaron, argumentando que no tomó un juicio justo porque estaba demasiado loco para entender sus acciones. Las apelaciones fracasaron y, en una audiencia de libertad condicional en 1997, la Junta dijo que su liberación sería incompatible con el bienestar y la seguridad de la comunidad. Baldi permanecía encerrado tras las rejas donde no podía dañar a nadie hasta su muerte en 2009, a la edad de 68 años. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror. ¡Gracias! Gracias. Gracias.